hoy vamos a poner esto para que ustedes tengan unidad y sepan lo que pasa con mi canal entonces lo importante cuando empiezan el vídeo ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que me ganara expresión y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto suscríbanse y apreten la campana porque youtube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir notificaciones o mis vídeos nuevos estén bien activa para recibir notificaciones así que nada chicos eso más que todo los que mucho cuídense suscríbanse y los veo pronto abren la campana hola chicos cómo están el día de hoy acá miren chai online chicos vengo por un tema muy importante que quiero aconsejarles y quiero obviamente ayudarlos a tomar una decisión en base a mi opinión y en base a lo que yo vivía en albión y me gustaría mostrarles mi opinión y que ustedes tomen la decisión ahora de qué se trata esto es muy simple mi opinión va basada en dos cosas una el juego vale la pena si lo vale vale la pena realmente pagar el pack fundador no vale la pena y ustedes se preguntarán pero ya y si vale la pena jugar el juego porque no pagar el pack fundador porque chicos por algo muy sencillo muy simple que ya lo llevo viendo y llamo de cada día más cuenta de lo que por qué el juego sale en 11 días o en 10 esperen esos días y vean si es que el juego es de pago o no si el juego fuera de pago solamente pagan el juego no paguen más porque no les conviene pagar un pack fundador porque no trae absolutamente nada del otro mundo solamente les trae una armadura un set básico que no sirve de nada solamente te sirve al inicio primero segundo te trae 2500 de oro que tampoco vale la pena porque los puedes sacar tú comprando estuvo 130 mil monedas de cobre sabe plata que yo ya los aconseje o los voy a aconsejar cómo sacar dinero lo puedes comprar no necesitas tener eso prácticamente te puedes abastecer tú solo del premio no necesitas gastar dinero real para poder tener beneficios extras juego te dan la posibilidad de poder no pagar nada y tener beneficios como cualquier persona que paga por decirlo así entonces no vale la pena pagar para qué para qué van a pagar el juego es increíble el juego es hermoso tiene millones de cosas me encanta me fascina lo amo con todo mi corazón pero no paguen por el juego chicos no paguen por el juego no les conviene no van a sacar absolutamente nada jueguenlo esperen los 10 días no es nada chicos yo pagué porque soy un atalantado y quería jugarlo ya porque es muy bueno pero no conviene pagar 50 dólares por un pack fundador y tampoco conviene pagar 20 dólares por el juego beta alfa porque por esperar 10 días más van a pagar 20 dólares no los paguen en serio consejo y más que todo eso era lo que quería comentar y hablar el día de hoy mi opinión final es esperen a que salga el juego y disfrútenlo usen sus recursos bien y compren sus cosas vía el juego ese es el mejor consejo que les voy a dar que tengan un buen día gracias chicos suscríbanse dejen like comenten bajo el vídeo y aprieten la campana arriba bye